¡Todo listo ya! Fania 97 Bienvenidos hoy Impresionante Sonido Fania 97 Llegó la Fania pa' mí Impresionante Y llegó como todas las noches Llegó Gonzalo Fania 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 97 Suavecito Ale Fania Fania Y el paloso Sigue en reclamar Sigue en reclamar Y llegó el sabor Fania 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 Esa noche Para la bella chica pierro La familia de la brilla La noventa y seis años Impresionante Toda la gente soltepe Puebla Mi granita la más bailadora Mi chamaco trae de mí Diablo Pan 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 ya Noventa y siete Esta noche Chicos de Chatechón Organización ICDC Mis aigados Impresionante Ania Impresionante Ani Monseñores Todos los que despandes Van a llevarme Omar Chido López Acepta ser mi padrino Atentamente tu pan número uno La hermosísima abril Concedido abril Ania Ania Noventa y siete Impresionante Está sintonizando Las llamas más brillantes Sonideros La cual vamos a ver Que nos acompañan Para la pan número uno de Fania La pequeña abril Impresionante Y lleva el saldo Ania Noventa y siete Impresionante Ani Monseñores Ahorita platicamos abril Ania noventa y siete Ania noventa y siete Que bonito detalle De la hermosísima abril Buenas noches Ania ¿Cuál es el sabor? Pan, 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 pan Ania Noventa y siete Ania noventa y siete La pequeña letín Siempre con la Fania Todos los muertos De historiadores Para el famoso poste Hermanos adolescentes No panducan Chabarrina de sabor Pan, 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 pan Impresionante Para pancitas de ver Y todos sus amores Oye Inche gordito chistoso Pan, 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 pan Pan, 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 pan Noventa y siete Las cámaras Acubayo que ven Siempre, siempre, siempre Pan, 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 pan Osos polares Para la bella Eriquina Que nos acompaña La hermosísima Brie María 97 Impresionante María, 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 María María, 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 María Y el famoso Señor de Guimán Para la hermosísima Brie Que nos acompaña Como que le dio Pánico escénico Pánia, 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 Pánia Pánia, Pánia, Pánia Y el famoso Sigur Riquemán Sigur Riquemán La hermosísima Brie Soltepec Puebla Llegó en Chau Pánia Pán, 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 Pán Pánia Pánia 97 Toda la familia Que me gola Mi chamaco Descarga la tinta Para mi chamaco Los panillas Pánia 97 Impresionante Para la mano número uno Y Omarcito Rojas De la hermosísima Brie Pánia 97 Pánia 97 Pánia 97 Pánia 97 Para mi chamaco Los panillas El avión Chotos jugosos Para Jerry Canalitos 26 Llego a la paria Rosa y Quintana Desde Pachuca y Chintasco A Nerobe 7 Juan Impresionante Seguro Pánia 97 Suavecito 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 Sí señor Presionante Para la banda de ocular Andrés Padres El estado del técnico Pánia Pán, 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 Pán Pánia 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 Yovena y siete Y el famoso Sigue, sigue, va Sigue, sigue, va